oye quiere saber cómo mantener las nalgas redonditas para que no se te caigan mira te lo voy a enseñar la primera parte mira qué sencilla es 10 juntos rodillas pegaditas y llevo los talones siempre van a estar pegados y voy a crear una l por los pies y voy al frente otra vez ok y lo vamos a hacer por 30 segundos en el lado derecho y 30 segundos en el lado izquierdo así de sencillo ya le dije esa es la posición doble rodilla pegó los pies y me voy en él y no necesariamente usted tiene que ir rápido lo importante es que usted mantenga ese control de ese movimiento y que usted entienda y sepa y entienda de verdad que lo que está usando es el glúteo para mover ese pie ok eso es lo que estamos utilizando y ya pasó el 30 los 30 segundos y vamos para los otros 30 segundos el otro lado que tú no quieres todo rápido tú lo quieres todo rápido verdad que sí pues entonces doblamos rodillas pegamos los pies 30 segundos del lado izquierdo me voy vámonos vete conmigo acomoda no hay prisa oye olvídate de los brazos ahora yo lo que quiero es que tú solamente trabajes ese glúteo eso es todo eso es todo ok nos quedamos un ratito y nos quedamos ese paquete aquí pam pam y te quedas así y hicimos los 30 segundos hazlo contra ya ok otro movimiento era mi amor si para hacer ejercicio no tiene que ser aburrido mira abre piernas y va como camina como tres veces 1 2 3 y vuelve 1 2 3 junta que tú un canto junta 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 lo lleva y lo lleva por 30 segundos el otro lado igualito abro y camino los caminos 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 lo lleva siempre 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 las rodillas van hasta el dobladita ok y para que salga lo ponemos en la punta del pie vamos nos vamos en 30 para que eso no se ve me preparó final exhaló y 30 segundos me voy pa 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 oye Lu piso 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 y piso 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 p sees up pisa piso pisa piso 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 son los 30 y ya son los 30 ahí trabajaste de 30 segunditos 30 segundos de tu vida dame para el otro lado abro doblo y me voy para el otro lado y camino y vuelvo y si usted no puede mire lo llevo lo llevo y lo llevo lo llevo baila con la punta del pie baila con la punta del pie baila con la punta del pie y me está contando los 30 verdad con la punta del pie dos cositas para mantener ese glúteo donde va más